Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todas las misiones de la semana número 13 de la temporada 3 de Fortnite Pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal, pues que te suscribas porque de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a ver cómo se completan todas estas misiones Bien chicos, nos dirigimos justamente hacia esta ubicación de aquí, donde encontraremos a un personaje para realizar un duelo, ¿vale? Me dirijo aquí, hay más personas en otros sitios, pero porque esta ubicación es como más tranquila, ¿vale? Aquí también suele caer bastante gente Aquí también en carrete encontráis otro personaje para realizar duelo, pero es una ubicación más conflictiva, por eso he venido a esta ubicación de aquí Ahora lo que tenemos que hacer gente, es equiparnos con las mejores armas, ponernos a 200 de escudo y salud y etc, etc, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacerlo y mientras tanto os aviso que podéis utilizar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que gente, código sin sangre Bueno chicos, tras habernos equipado ya un poquito bien, buscamos al personaje que se encontrará por algún lado de aquí Que no lo veo, aquí está Y bueno, le tomamos el duelo para que se haga hacia afuera Y bueno, básicamente pues se desafía al duelo Vaya, he fallado eso Bueno, tenemos que tirar las grietas Y yo creo que le hemos dado con una Ahí está chicos, derrotada Como podéis ver, no es muy difícil, la única suerte que tienes que tener Es que básicamente pues no caiga nadie por esta ubicación de aquí Para deslizar a 50 metros o más Os recomiendo que estéis en una ubicación pues básicamente alta Es decir, una ubicación de montaña Cualquiera nos valdría, ¿vale? Que sea alta, ya que tiene más de 50 metros obviamente de bajada, ¿no? O por ejemplo esta de aquí Y ahí tenemos pues 90 metros, ¿no? Y bueno, lo único que tenemos que hacer es básicamente pues deslizarnos De esta forma y ya estaría chicos Y la misión se completará bastante fácil Bueno chicos, tenemos que dirigirnos volando Hacia la cabeza gigante del líder del equipo Arrumakos o cariñoso, ¿vale? Es decir, pues justamente a Cabernet descontrol Venimos por aquí Yo creo que no tiene ninguna pérdida, ¿no? Lo que viene siendo pues esta ubicación Para marcarlo en el mapa Y bueno, pues nos subimos encima suya Chicos Y hacemos el gesto durante 5 segundos Y de esta forma pues se completa la misión Realmente no tiene mucho misterio Podemos hacer ese gesto Ese otro que tiene copyright pues no hacerlo Y ya está, gente Y bueno, para infligir daño con su fusil a un oponente Nos valen cualquier personaje, ¿vale? Por ejemplo este que tenemos que tratarle un duelo Deberá valer sin problema, ¿vale? Ahí estaría Bueno, para infligir daño tenemos que Vamos a básicamente sprintar Y hacemos esto Y también chicos En esta ubicación de carretes calurosos Encontramos a lo que vienen siendo estos personajes de aquí, ¿vale? Y estos personajes que también cuando le infligamos daño También deberían contar para la misión Que lo sepáis chicos No están siempre aquí Pero cuando estén Contarían Bien chicos La dificultad de este desafío Sería básicamente Encontrar la bomba de buggy, ¿vale? Que bueno Aquí justamente debajo Tenemos lo que viene siendo Un puesto avanzado de la hoy Que sería esta ubicación de aquí Aquí tenemos esta casa para buscar bombas buggy Y también tenemos esta ubicación Me voy a dirigir aquí A buscar la bomba de buggy También chicos Tenemos por aquí Otro puesto avanzado de los 7 O sea de la hoy Y por más sitios Que ahora mismo no recuerdo Pero bueno Con que sepamos estas dos ubicaciones Sobraría para la misión Y bueno chicos Por aquí sigo buscando Lo que viene siendo esta bomba de buggy Y ojo Bueno Mira aquí tenemos esta bomba de buggy Que bueno Lo he dicho Se puede salir en el suelo En los cofres O en los airdrop ¿Vale? El día de las misiones Ya sabéis que cuesta muchísimo Encontrar lo que viene siendo Este objeto Así que hay que tener un poquito más de suerte Para conseguirlo Ahora nos dirigiremos justamente Hacia el puesto de avanzado Y bien chicos Tenemos que llegar a la puesta avanzada Nos ponemos dentro del puesto de avanzada Y yo diría que tenemos que estar justamente Aquí debajo Para que la misión cuente Así que adiramos Y listo De esta forma se completaría la misión Lo dicho Será esta ubicación del mapa Donde la podemos encontrar Bien chicos En primer lugar Nos dirigiremos justamente A esta gasolinera Que tenemos aquí Al lado de pisos picados ¿Vale? Venimos a esta ubicación en concreto Donde encontraremos Pues básicamente Un coche O dos coches Dependerá Aquí podemos encontrar un coche Aquí siempre encontraremos uno Y de hecho tenemos aquí Lo que viene siendo Los neumáticos Que nos viene bien Aquí también podemos encontrar neumáticos Y bueno Conseguimos los neumáticos Se los ponemos al vehículo Está al 100% de gasolina No debería estar al 100% Así que la vamos a quitar un poquito de gasolina Ahora Ahí está Abajo un poquito Y ahora la ponemos al 100% Y ya tendremos una gasolinera completada ¿Vale? Ahí está Ahí estaría Y ahora utilizamos el vehículo Y nos podemos venir por pisos picados O podemos venir atravesando esto Para no tener que entrar en pisos picados Con toda la gente que habrá Pues por allí ¿Vale? Aquí suele haber menos gente Pero no suele haber gente Pero bueno Que lo sepáis Que tenéis en esta ubicación Y bueno Como el vehículo Tiene ya algo menos de gasolina No sé por qué se me quita Ahí está Tal vez no estaba Es que lo yo Sería al 100% Esta gasolina Se encontraría justamente aquí Venimos de aquí Aquí Atravesando todo el campo Como podéis ver Y sería bastante fácil Y ahora chicos Nos dirigimos justamente Hacia lo que viene siendo Casería de colesterol ¿Vale? Pasamos un poquito de esto por aquí Y bueno Entrando en casería Nos dirigimos a la habitación De su gasolina Donde no existen ya coches Por lo que no suele ser Ningún coche por aquí Pero por lo menos Encontramos la gasolina Que funciona todavía Para echarle Pues gasolina al coche Llegamos aquí Y listo chicos De esta forma se completa La misión Sin ningún tipo de problema Daría justamente Pues en esta ubicación De aquí ¿Vale? Bien chicos Aquí lo complicado De este tipo de misiones Es encontrar el objeto Que para esta vez Tenemos un personaje Que lo vende Este personaje Se encontraría justamente En casería colesterol Justamente aquí ¿Vale? Sería el personaje Que lo vendería De esta forma Nos vamos a dirigir A una ubicación Donde se encuentra cercana La zona de naufragio ¿Vale? Así que en esta gasolinera De aquí Vamos a buscar el objeto A ver si tenemos suerte Y lo encontramos Que bueno También es un objeto Un poquito raro de encontrar Pero bueno Podemos intentar tener suerte Y bueno Hemos tenido la suerte De que hemos abierto un cofre Y justamente se ha ido A la grieta de chatarra ¿Vale? Pero lo dicho En el personaje Que se encuentra justamente En esta ubicación de aquí De casería colesterol Lo podéis encontrar Y luego O sea Lo podéis comprar Y luego podéis dirigir Justamente aquí Que sería la ubicación De carretes calcinados Si no me equivoco Justamente aquí ¿Vale? Nosotros nos encontramos Aquí arriba chicos Y nos dirigimos Hacia la zona de naufragio Que sería al lado Bueno Aquí chicos Como podéis ver Encontramos pues Toda esta zona de naufragio Y bueno Lo único que tenemos que hacer Es lanzarlo La grieta Y listo chicos De esta forma Se completaría la misión No tiene realmente Ningún misterio Estaría Otra grieta por aquí Y listo Así que si os ha gustado el video Dejad por ahí Vuestro like Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente Chao